Clap your hands, come on! Así muy lentamente a mis espaldas lo hará Llega la noche y hablo como loco sin poder olvidar Me recorre todo por la mente, fumo sin parar Y mis ojos gritan con locura, déjenme en paz No escucharé más nada Cada loco con sus chismes queriendo contar Y se lo inventan todos Desde los biches finos al mismo diablo Échenme lo que quieren que si quiero se las mentaré No es lo que quieran oír y no me defenderé Y las huellas de ese sangre gritan vuelve a tu país Regreso a mi país, muy lejos esta madre para no volver La chinga le pondré La chinga le pondré Gracias A la chinga le pondré A la chinga le pondré Gracias A la chinga le pondré